Vamos con el primer premio, el mayor premio de todos. ¡Por favor, música de tensión! Y el primer premio es para... Para comenzar en la industria de los videojuegos, yo siempre he recomendado las Game Jams, competiciones de unos pocos días donde desarrolladores, ya sea en solitario o en grupo, se juntan para hacer juegos basados en un tema, durmiendo poco, con mucho estrés y sin saber si lo que están haciendo funcionará hasta prácticamente el último momento. Creo que es una forma genial de ver encapsulado lo que es un desarrollo y todas sus fases, pero de forma muy, muy comprimida. Y también son geniales para perder el miedo a dar por finalizado un proyecto y lanzarlo, aunque esté roto. Pero aun pensar eso, siempre he sentido que es un poco hipócrita por mi parte recomendar a la gente que participe en Jams, porque yo no he participado nunca en ninguna. Hasta ahora. Comencemos esta historia desde el principio. Este lío comenzó un lunes por la mañana, en una reunión de Farlands como cualquier otra, donde Mickey, el animador del equipo, comentó que participaba en esta Indie Spain Jam. Y después de dejarle caer que igual en el futuro me molaría probar suerte en alguna, por cosas de la vida, justo en esta no tenían un game designer en el equipo y me invitaron a participar un poco de última hora. Mi principal problema a la hora de participar en Jams es que mi perfil no es ideal para ello, porque básicamente no sé programar y no sé ilustrar, así que en el equipo medio de Jam de una a tres personas, como que no hay hueco para alguien tan especializado. Por suerte, el equipo que había montado era de 11 personas, 12 contándome a mí. Y en un equipo tan grande sí que hay espacio para esa especialización. Por supuesto, incluso en un equipo pequeño siempre hay cosas que se pueden hacer, desde la organización hasta la preparación de la página de Ichiyo, pasando por aterrizar el diseño del juego, testeo, hay mil cosas. Pero realmente, en un equipo de dos, donde uno hace todo el arte y el otro hace toda la programación, no es lo habitual tener a alguien que solamente diseñe. En cambio, en equipos grandes, donde todo el mundo está más especializado, sí que hay hueco para perfiles más concretos como el mío. Ahí sí que cabe alguien dedicándose únicamente a trabajar en el diseño, en la estructura del juego, en la progresión y en todo el resto de cosillas que puedan quedar sueltas. Y con esta invitación y este equipazo de profesionales como la copa de un pino, comenzó una de las semanas más estresantes que he tenido en mucho tiempo. La Indie Spin Jam duró una semana, y con el equipo montado y los roles claros, todo comenzó el lunes por la noche cuando revelaron el tema de la jam. Todas las jams tienen un tema concreto, para incentivar la creatividad de los equipos y evitar que la gente venga de casa con juegos ya preparados. El tema de esta jam era cae la noche. Y como todos los temas de jam bien elegidos, se puede interpretar de un millón de formas distintas. Lo primero que hicimos fue una lluvia de ideas. No hay ideas malas, todo vale. Lanzamos todas nuestras ideas de mierda contra la pared a ver cuál de ellas se enganchaba. Tras una primera oleada, fuimos filtrando y acabamos con tres o cuatro propuestas que podían haberse convertido en juegos. Cosas como, un juego donde llevas a dinosaurios, tienes obstáculos delante y tienes que colocar estrellas en posiciones concretas. Después, cae la noche y esas estrellas literalmente caen, generando plataformas que te permiten completar los niveles. Otra propuesta era un juego donde tienes que intentar mantenerte despierto porque si duermes, te da parálisis del sueño y eso da mucho mal rollo. Así que tienes que mirar el móvil, cambiar de canal en la tele, cambiar de postura en el sofá, lo que sea. Si te duermes, pierdes. Si aguantas toda la noche, ganas. O un juego donde durante el día tomas decisiones, como decidir si ayudas a una señora mayor a recoger la compra o compras tú tus cosas, y cuando te acuestas y cae la noche, según lo que hayas decidido, se genera un escenario, unos enemigos y unos obstáculos concretos en función de esas decisiones que hayas tomado, pudiendo ser atacado por señoras mayores, por ejemplo. Todo eran ideas chulas. Y en ese punto, a nivel conceptual, todo tiene potencial de convertirse en un juego divertido. Aunque después de votar, la que más nos apetecía a todos, acabó ganando hacer un juego de ritmo. La idea que lo conecta con el tema de la jam es hacer caer al rey de la noche. Lo aderezamos con unos cuantos enemigos nocturnos típicos, como vampiros, hombres lobo o trolls, con unas mecánicas de ritmo que sean relativamente sencillas pero interesantes, y podemos hacer que brille el músculo que tenemos en el equipo en 2D y en 3D, así como al músico. Una vez estaba claro el tema, planteé un diseño base que se iteró y desarrolló entre todos hasta encontrar algo que podía funcionar. Así que comenzó la parte en que yo tendría más trabajo, coger todas esas ideas y aterrizarlas. Y ahí es donde he visto que el rol de diseñador tiene más sentido en una jam. En un equipo de 2, una vez se ha elegido el tema, entiendo que es fácil que el ilustrador se ponga a ilustrar y el programador se ponga a programar. Pero hay un montón de cosas a tener en cuenta en ese punto que pueden determinar el éxito del proyecto. Cosas tan importantes como reducir el scope del juego a algo gestionable. La idea que gestionamos sería un juego de ritmo al estilo de cualquiera de los grandes, pero con un pequeño girito, que mientras vas eliminando los enemigos, tienes que golpear a tu rival. Eso haría mover una barra, como en Friday Night Funkin', y al final de la canción, el que tenga el favor del público sería el ganador. Así que en ese punto, mientras en programación iban preparando un pequeño prototipo, en arte iban buscando la identidad del juego, y el músico comenzaba a trastear, aterricé las ideas y todo lo que considere importante en una especie de mini GDD. Y es este que estáis viendo. Al igual que en el desarrollo de Farlands, es un documento que está vivo, y fue cambiando con el input del resto del equipo y las decisiones que se tomaron durante la jam. Pero la idea era dejarle bien claro a las diferentes partes las cosas que había que hacer, los elementos que se tenían que ilustrar, cómo funcionaría el juego, la progresión, los controles, un poco todo. Ahí me llamó la atención, aunque en retrospectiva es bastante obvio, que el volumen de trabajo en un equipo como este se reparte de forma irregular. Es decir, que los programadores, por ejemplo, tienen trabajo constante durante toda la jam. En cambio, en arte, no hay picos. Lo mismo ocurre con diseño. Tras hacer el GDD, mi parte en el proyecto pasó a ser secundaria. Di todo el soporte que pude, pero realmente el grueso del proyecto ahí ya lo estaban carrileando los programadores. Mis funciones durante el grueso de la jam una vez se aterrizó el tema fueron testeo de las diferentes builds que iban haciendo en programación, balanceo, preparar las progresiones de las canciones y hasta los últimos días, poco más. Y ahí es donde vuelve ese sentimiento de hipocresía que os comentaba. Porque al ver a los compañeros currar, pero después de haber hecho el grueso de lo que llamaríamos mi parte, constantemente sentía que no estaba aportando valor al equipo. Y eso no mola nada sentirlo en un proyecto como este. ¿Quieres dar el 200%? Pero si no hay mucho que hacer, pues esperas. El scope que habíamos planteado para el juego era grande. Tres canciones, cada una con su enemigo, sus animaciones, entornos 3D, diálogos entre cada una de las secciones y la siguiente. Todo iba avanzando por su lado, pero no llegaba a verse un camino claro. Así que al ver que por incompatibilidades de horarios la producción estaba un poco coja y que mi parte de diseño estaba ya hecha, comencé a dar soporte de producción organizando y gestionando al equipo con una pipeline más clara. Tras una noche donde programadores y arte trasnocharon y a menos de 24 horas de tener que entregar el juego, lo máximo que pude hacer fue organizar al equipo e irme a dormir, con esa impotencia de no poder ayudar más y con la esperanza de que lo que se planteó pueda llevarse a cabo en el tiempo que nos quedaba. Y gracias a los cracks del equipo, que estuvieron hasta las tantas de la mañana, por supuesto, acabó saliendo. El resultado es esto que estáis viendo, Boogie Nights, un juego de ritmo donde José Chupasangre busca destronar al Rey de la Noche en una discoteca donde solo pueden bailar los mejores. Para llegar hasta él, hay que pasar primero por un segurata que, a medio temazo heavy, se revela que es un hombre lobo. Tras él, competimos con Cinderella, una tiktoker troll, literalmente, que con emojis nos intenta vencer en un tema de breakbeat bien perrón. Y para el gran final, con una canción de orquesta, el Rey de la Noche, una momia cani que habla regular, pero baila como nadie. Además, adornando todo esto, cosas que no se suelen tener en cuenta, un menú de inicio con selección de nivel y medidor de volumen, un ciclo de juego cerrado de principio a fin, un montón de mini mecánicas dentro de los combates, como el multiplicador de combo, ayudas para llevar el beat, los ataques o la barra de popularidad, tutorial integrado en el juego, y mil y una cosillas que generan una experiencia muy pulidita y sorprendentemente bien cerrada. Por supuesto, no es perfecto. De haber tenido un día o dos más, habríamos añadido enemigos especiales que se comporten de forma distinta a los demás, habríamos pulido las secuencias de los diálogos, que al final es la parte que menos se pudo trabajar, y habríamos apañado otras tantas cosillas del estilo. Pero es un juego de jam, y se tiene que cerrar en algún momento. Con esto, una vez hecha la página de Ichi'o y entregado el juego una hora antes de que se acabe el plazo, la suerte estaba echada, no se podía hacer más, así que tocaba descansar y... Entrega de premios en Málaga, ¿vamos o qué? Venga, yo me apunto, ¡vamos! Pero solo son los finalistas, ¡da igual, celebramos! ¿El qué? Yo qué sé, celebramos, ¡venga! A la semana siguiente, y después de que se decidiesen de forma popular los 25 mejores juegos de la Jam, se ha celebrado en Málaga la entrega de premios. Y antes siquiera de saber si estábamos clasificados, ya habíamos organizado nuestro viaje en grupo. Y yo creo que esa es la mejor parte de este tipo de proyectos, los contactos que haces y poder juntarte con ellos y otros compañeros de la industria. En caso de no haber sido clasificados, simplemente habríamos ido a cenar todos juntos, pero por suerte nos clasificamos y llegó la entrega de premios. Presentados por Lara Smirnova, que es más maja que las pesetas, fueron pasando los premios uno a uno. Mejor música, mejores mecánicas, mejor arte, no nos llevamos ninguno de esos, pero una vez llegaron los 3 mejores juegos, ocurrió esto. El segundo puesto es para... ¡Boogie Nights! Nos llevamos La Plata, segundo mejor juego de la Jam. El primero, Mírame, un juego súper artístico en el que trabajó Chuso entre muchos otros cracks de la industria, donde nuestro Boogie Nights era el juego, digamos, comercial. Mírame sería el juego más experimental, más artístico, que como es obvio, cautivó al jurado y pese a ser mecánicamente más simple, se llevó el primer premio. Lo que convierte a Chuso, desde este día en adelante, como comprenderéis, en mi enemigo mortal. Esto es completamente unidireccional, porque Chuso es un tío genial y súper simpático, pero yo ya le he jurado enemistad y ahora ya nada puede cambiarlo. Me las pagarás, Chuso. Y con eso se cierra este pequeño capítulo en mi carrera de la industria. Supongo que, por síndrome del impostor, sigo sintiendo que nada de esto es merecido. Quienes de verdad se merecen el premio son los que han currado más horas que nadie en el juego, pero ha sido divertido formar parte del equipo y verlo todo desde el lado de los participantes. Con un segundo premio y la cantidad ingente de cosas que hemos ganado, debería estar orgulloso, pero como soy competitivo, pienso que todo lo que no sea ganar es perder, así que este premio se siente agridulce. Sin embargo, lo más importante de esta experiencia, como comentaba antes, es la propia aventura de haber participado en la jam y toda la gente con la que he podido trabajar y coincidir. Y creo que eso es lo más recomendable para los que estéis buscando entrar en la industria, porque además de ver lo que es un desarrollo pequeño de principio a fin, con todos los problemas y dificultades que puede tener, además de obligarte a lanzar un juego y verlo criticado y juzgado por los demás, además de toda esa experiencia, lo más importante es la gente que participa. Poder trabajar con compañeros o con desconocidos, ver perfiles de lo más variado cada uno currando en su campo, reforzar relaciones y contactos en este tipo de ceremonias. Todo eso es, sin duda, la mejor parte de las jams. Yo al estar ahí sin saber programar ni ilustrar, me he sentido como un infiltrado, pero he hecho todo lo que he podido por ayudar y al menos no ser un estorbo en el equipo. Por lo que, después de haber participado por primera vez en una jam y casi ganarla, mi recomendación cuando me pregunten sigue siendo la misma. Participa de jams, que es una experiencia muy guay y poder reportaros cosas muy buenas. Y ya de caras a la próxima, igual empiezo a aprender Godot o algo. No lo sé. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!